José Luis Pérez Olmo es desde hace unos días el nuevo director de enfermería del Suma 112. Recibe a Canal Codem en la sede de este servicio y desgrana ante nuestra cámara cuáles van a ser sus prioridades en esta nueva etapa. Yo creo que los principios rectores que deben de plantear este nuevo proyecto directivo son, pues yo creo que la adecuada resolución de problemas de nuestros cuidados en las actividades asistenciales del día a día. Este es el planteamiento de primer orden. Yo creo que un segundo pilar podría ser la mejora del clima laboral y un poco la satisfacción y percepción que tienen los profesionales en este momento con respecto a los hechos que llevan a término los equipos asistenciales. El tercer pilar en el que se sustentaría los principios rectores sería la inmersión tecnológica en primera línea para fomentar unos mejores cuidados de calidad y, en tercer lugar, la contención de costes del sistema. Innovar en el sentido de cambiar para mejorar. Yo creo que estamos aquí no para seguir haciendo las mismas cosas de la misma forma. Por tanto, tenemos un objetivo fundamental que es el cambio y el cambio destinado a la mejora. Que este cambio debe estar asociado a las ideas compartidas y que debe de estar basado en la creatividad y en la idea de transformar. Es fundamental el impecable trato desde un equipo directivo a sus trabajadores con un lenguaje personal y esto es fundamental. Y debemos de crear imán de tendencia desde el concepto de liderazgo. Es decir, yo para resumir te diría que dos grandes objetivos de este nuevo equipo directivo es impregnar un poco del reconocimiento del talento en la organización. Y en segundo lugar, y yo creo que más importante, es pasar del concepto del poder a la pasión. O sea, todo aquello que se hace con pasión, pues en general suele ir bien. Y si además somos valientes y tomamos decisiones, en general no nos equivocamos. Era un paso fundamental en este momento de traer esas dos unidades de soporte intermedio que estaban en la red de transporte urgente ocupando dos ambulancias de la red urgente, las cuales hemos liberado, primer paso fundamental. Es decir, es gestionar mejor los medios y los recursos que tenemos. En segundo lugar, dotar a estos equipos humanos de la mejor tecnología posible y equiparando el modelo de la flota asistencial propia del SUMA. Y en tercer lugar, incorporar dos técnicos sanitarios pertenecientes al SUMA con la formación específica. Es decir, de esta forma estamos implementando un equipo mucho más fuerte, mucho más robusto y que da una prestación mucho más adecuada a la respuesta que el ciudadano necesita. Será la procedimentación de todo aquel proceso clínico asistencial que vamos a llevar a término. Y esto lo vamos a hacer con un aspecto fundamental, que es el acuerdo y el consenso con el resto de las categorías y en especial con la categoría médica, en el cual en esos procedimientos estarán representados médicos que avalarán los procedimientos junto con la dirección médico y la dirección de enfermería, ambas direcciones asistenciales junto con el gerente, y nos permitirán a través de la orden telefónica registrada en nuestro sistema la administración farmacológica. En este fin de semana, concretamente el sábado, hemos tenido una unidad de este tipo, una unidad de soporte vital avanzado con enfermera, que fue la primera unidad en llegar a un dolor torácico de una persona joven que presumiblemente era una cardiopatía isquémica. Bien, la primera en acceder fue el soporte vital avanzado con enfermería, la enfermera y los dos técnicos, la enfermera hizo el primer electro, identificó el síndrome coronario agudo con elevación de ST y activó el código infarto y que hizo pedir apoyo a un recurso con médico. Ese es el trabajo en equipo. En la asistencial también tenemos que implementar modificaciones en la procedimentación en el trabajo que se está haciendo en el centro de coordinación. Y esto es de calado, este proyecto es de mucho calado, porque nuevamente nadie nos perdonaría que una llamada de emergencia, por ejemplo, se retrasara en la matización, es decir, en decidir qué es lo que está sucediendo, por lo que nos está contando el alertante, y la toma de decisiones en el envío del recurso de forma inmediata. Esto en este momento no se está haciendo por enfermería, pero posiblemente sea una de las futuras líneas a seguir. A nivel de gestión y dirección en esta organización, pues, somos muy pocos, tan solo para 450 enfermeras hay un director y dos subdirectores, y esto sería inconcebible en un hospital. Y además a esto se añade la dificultad de la dispersión geográfica de recursos que tiene este servicio. Esto significa que hay que darle una vuelta a los aspectos gestores en cuanto al deseo, por mi parte, no sé si será factible o no, pero que desde luego lo voy a... Bueno, hay un documento ya escrito, pues, para potenciar un poco el crecimiento en este ámbito. En el ámbito de la docencia, de la formación y de la investigación, pues, cosas tan fundamentales y tan importantes como cuando uno viene además del ámbito de la academia, de la universidad, pues, entiende que la investigación impacta directamente sobre la gestión del cuidado. Y lo que seamos capaces de investigar y de crecer en el conocimiento, si lo gestionamos correctamente, impactará directamente sobre los ciudadanos. Al fin y a la postre tenemos muchísimos recursos y una de las cosas primeras que hemos hecho ha sido hacer una base de datos con doctores que hayan leído ya su tesis, es decir, que se les supone la suficiencia investigadora, y, aparte, aquellos que están en pleno proceso de doctorado. ¿Por qué? Porque, bajo mi punto de vista, necesitan un especial impulso y un especial apoyo. Esta gestión del conocimiento será fundamental. Y los gestores no podemos estar todo el rato mirando hacia la mesa o a los ordenadores. Hay que mirar a la gente, a las personas, porque, al final, la potencia de una organización son sus personas, son sus trabajadores. Y no se nos puede escapar la gestión del talento. Las enfermeras de urgencias y de emergencias serán lo que quieran ser de aquí a diez años. Yo creo que se nos abre un escenario futurible muy razonable y tenemos que ser valientes, como decía antes, tomar decisiones y, además, trabajando en equipo, no nos vamos a equivocar nunca.